La vida es una tómbola Tón, tón, tómbola, la vida es una tómbola Tón, tón, tómbola de luz y de color De luz y de color Y todos en la tómbola Tón, tón, tómbola Y todos en la tómbola Tón, tón, tómbola Ya encuentras un amor Tómbola Y en la tómbola del mundo Yo he tenido mucha suerte Porque todo mi cariño a tu número Yo jugué, yo soñaba con tu nombre Y te esperaba y conocerte Y la tómbola del mundo Me premió con tu querer Porque la vida es una tómbola Tón, tón, tómbola La vida es una tómbola Tón, tón, tómbola De luz y de color De luz y de color Y todos en la tómbola Tón, tón, tómbola Y todos en la tómbola Tón, 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 tómbola Encuentras un amor Tón, tómbola Tón, tómbola Tón, 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 tómbola Yo he tenido mucha suerte Porque todo mi cariño A tu número jugué Yo soñaba con tu nombre Y te esperaba Conocerte Y la tómbola del mundo Que me premió con tu querer Porque la vida es una tómbola La vida es una tómbola Tón, tón, tómbola De luz y de color De luz y de color Y todos en la tómbola, y todos en la tómbola encuentran un amor Tómbola, 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 tómbola Mi corazón